Hola, mi nombre es Robert Cornelio, productor y director de cine en mi país, República Dominicana. Quiero hacer una denuncia, espero que esto lo pueda ver el jefe de la Policía Nacional Dominicana. Mi hermano está siendo amenazado y con mi hermano y yo también, amenazas de muerte. Para que mi hermano no demande, vamos a decir unas cosas muy claras, para que no demande a una cadena de supermercados que han perdido un caso. Porque mi hermano fue acusado junto a dos personas, mi hermano es exoficial de la Policía. Y junto a otros dos oficiales de la Policía fueron acusados injustamente y se probó en el tribunal. Desde la primera audiencia se probó que mi hermano y las dos personas, los dos exoficiales más, eran inocentes y fueron declarados con libertad pura y simple. En la medida de cohesión. Porque mi hermano fue contratado por la esposa de un dueño de una cadena de supermercados que él trabajó como jefe de seguridad. Por insistencia de ella, ella le pidió que investigara una infidelidad de su esposo. Mi hermano le pidió que no, que no lo involucrara, pero ella insistía. Tenemos esos audios donde ella le pedía que investigara. Y como intentó hacer una aproximación por insistencia de esa persona a través de otra persona que ella le pedía. También tenemos esos audios y las conversaciones, todos en una carpeta. Lo escrito y guardados en una, en una, en un archivo, los audios de esas personas también. Entonces le pedían que se, que se acercara a la supermercados. Él, apenas lo intentaron, pues había un grupo de policía que lo estaban esperando. En ese momento se les acusó de intento de secuestro, una querella formal. Pero por ilógico que parezca, también la querella decía intento de chantaje. Tú no puedes secuestrar a una persona y luego intentar chantajearla. Fueron de las tonterías que se dieron en el caso y cuando fue revisado por el huestio, eso no tiene sentido. Esto no, esto no llega a ningún sitio. Esto se trata de un caso de infidelidad. Y ellos se han intentado durante dos años, importunar, impedir que mi hermano y sus compañeros puedan demandar. Porque tienen, que tienen que demandar, no pueden simplemente, porque además hicieron una nota de prensa que cogió en toda la prensa nacional. Donde el nombre de mi hermano y las dos personas, uno de ellos que ni siquiera sabía mi hermano quién era. Y se conocieron cuando estuvieron detenidos. Y lo querían involucrar a través de unas conversaciones que ellos, ellos, quiero decir, porque hay dos coroneles de la policía, ex-coroneles ahora, pero eran coroneles de la policía, involucrados. Donde lo que hicieron fue, parece que sacarle mucho dinero a los dueños de esa cadena de supermercado, diciéndoles que había, que tenían un caso, que ya tenían a mi hermano, que tenían a los culpables. Pero una querella llena de incongruencias que fue ilucidado y realmente, en la última audiencia, en la penúltima audiencia, ni siquiera se presentaron los dueños de esos supermercados. Y fueron mandados a buscar, esto casi nadie lo sabe, fueron mandados a buscar detenidos. Los dueños tenían que presentarse y no se presentaron. Como han ido perdiendo en cada una de las audiencias, y cada vez que quieren inventar alguna tontería nueva, simplemente son, le dicen que eso no procede y que eso no va a seguir, y que ya está bueno. Entonces comenzaron a escribirle y a llamar a mi hermano. Y yo tengo, tenemos las amenazas inclusive, mencionan los nombres de uno de los coroneles, y le dicen que vaya a la fiscalía, que ahí se van a reunir, que se van a juntar. Y por otro lado, le dicen que cuando haga la denuncia, y si intenta hacer una demanda contra esa cadena, entonces lo van a matar. Que me van a matar a mí también, porque estoy involucrado, apoyándolo. Que esto no se va a quedar así, que se prepare, y que toda la familia va a sufrir. Ya está bueno, solamente queremos que nos dejen en paz, y que si va a haber una demanda, que se preparen, porque dañaron el nombre, mancillaron el nombre, tiraron por eso en el nombre de mi hermano, y con eso el de mi familia, y el de dos personas totalmente inocentes. Esto se trató de un caso de infidelidad, que ellos no querían, ellos no querían, que se debatiera públicamente. Y lo intentaron por todas las vías, y ya como no funciona, no funcionó, lo dando el nombre de tres personas inocentes, entonces ahora proceden al caso de amenaza, intentan amenazar, amenazando para intimidar. Si quieren matarnos, matenlos, pero ya saben, y deben saber, que toda la información la tienen, cuatro periodistas, tienen la mitad de la información, y otros, dos tienen la otra mitad de la información, con instrucciones de publicar, en cualquier momento, que no suceda a mí, a mi hermano, o a mí, el de mi familia, que cuando suceda algo, cuando supuestamente, porque puede ser, pueden decir que fue un atraco, cuando nos pase algo, Dios no lo quiera, porque no queremos que eso pase. Entonces, toda esa información, con nombres, con los audios, con todo lo que se involucró en ese caso, que mi hermano fue a mi casa, que se refugió, yo vivo en la provincia de La Vega, evadiendo los tapores, y el calor de Santo Domingo, pues allá se refugió, me pasó toda la información, y todo está listo simplemente, esperando, o que nos dejen hacer lo que vamos a hacer, tranquilos, en paz, como es mi familia, que siempre he vivido en paz, y, o si nos pasa algo, entonces, esos periodistas van a accionar, y van a tirar toda la información, con los nombres de todas las personas, con las conversaciones que tienen, todo el caso, de todos los procesos, que se hicieron con mi hermano, y contra mi hermano, eso es lo que queremos decir, que se va a proceder, así que solamente que nos dejen en paz.